Es noticia El consejero universitario y miembro del movimiento estudiantil de la UCB Jesús Mendoza destacó el colapso que viven actualmente los hospitales en Venezuela Hay un colapso totalmente del hospital universitario de Caracas un colapso realmente de casi todos los hospitales sentinela del país estamos hablando de que aumenta cada vez más el personal médico de los profesionales de salud muertos ayer murió en este recinto hospitalario el presidente de la cámara de farmacéuticos lo cual lo lamentamos bastante y eso demuestra que es necesario abrir el plan de vacunación a diferentes sectores de salud los odontólogos, los odontólogos ni siquiera han sido vacunados ni siquiera han sido incluidos al igual que los farmacéuticos o los analistas Mendoza enfatizó que Maduro no publica la información completa ya que existen personal de salud que han fallecido y no se informa Que Nicolás Maduro no quiere publicar todas las noches en su reporte es que hoy llegamos a 430 profesionales del personal de salud muertos con el fallecimiento ayer del doctor farmacéutico Ceballos lo que no quiere publicar es que oficialmente va a menos de 3.500.000 pruebas PCR por falta de reactivos en Venezuela y somos el país de la región que menos PCR ha aplicado no quiere publicar que ni siquiera un millón de vacunas han llegado a Venezuela y nosotros le preguntamos al señor Nicolás Maduro ¿Dónde están las famosas 10 millones de vacunas rusas? A Argentina le llegaron 4 millones de vacunas como mínimo a Turquía y a Irán le llegaron a los aliados del régimen le han llegado ¿Y por qué las vacunas Sputnive no han llegado? El dirigente puntualizó la necesidad que exista un plan de vacunación que priorice en primera línea a todo el personal de salud ya que son los principales expuestos diariamente ante el COVID-19 Es noticia